Y en medio de esta contingencia, ayer allá en Tlaltizapán se instaló el tianguis de los lunes. Recibimos varias llamadas de que cómo era posible, esto no debe ser, nos decían. Hay mucha gente comprando, la gente, los comerciantes instalados. Y bueno, sí, es una realidad. El tianguis de los lunes en Tlaltizapán, pues se va a mantener incluso, eso dijo el representante de los comerciantes, Gregorio Hernández Márquez, porque aseguró que el ayuntamiento les permitió vender siempre que cumplan con una serie de recomendaciones preventivas que él mismo nos informa. ¿Quieres que se las lea yo o quieres? Las básicas, díganos. Las básicas. Solo se instalará la mitad del tianguis. Instalar puestos únicamente de canasta básica, frutas, verduras y abarrotes. Los puestos deben estar por lo menos separados tres metros de cada uno de distancia. Contar con una gel antibacterial, una cubeta con agua y jabón para el lavado de las manos. Atender a cada puesto máximo cinco personas.